Ahora quisiera compartir con todos una canción que siempre me gustó de mi Dio y esta canción se llama Amor. Amor, dicen que hay en la vida, no sé si es que existe el amor. A mí me dijeron te quiero y así conocí la traición mejor. Amor, yo no hubiera creído porque hoy no le creo al amor. Amor, mi pobre alma perdida. Amor, que le duele el corazón. Amor, triste desengaño, que quisiera olvidarlo. Amor, perdón. Pero no he podido. Porque hoy ya no vieron la vida. Porque hoy no le creo al amor. Amor, que le duele el corazón. Triste desengaño, que quisiera olvidar, pero no he podido, aunque pasen los años, aunque pasen los años, en mi mente estará, perdón, yo le pido a los cielos. Adiós, que me des su perdón, porque hoy ya no quiero la vida, porque hoy ya no creo al amor, yo le creo al amor. Saludos a todos desde Antioch, California, Estados Unidos. Estamos aquí tratando de interpretar una canción de mi tío Manuel Rodríguez, y esta canción se llama La Golondrina. Y aquí estamos en la casa de mi primo Walter, su esposa Marina, sus hijos. Aquí está mi tía Hermedita, Freddy, este caballero aquí, tan hermoso y guapo, ya lo hicieron abuelito, es mi primo Luis Abel. Bueno, vamos a tratar de interpretar esta canción, y yo soy Bismarck Gutiérrez, un medio intérprete ahí, ¿verdad? Pero, con todo cariño. ¡Échale! ¡Sí, lo habíamos acabado! llámenlas a la mesera Golondrina de alto vuelo Tú que vas por el espacio y que cruzas por los mares destrozando corazones Golondrina de alto vuelo Tú que pasas y me miras por ti siempre Suspires en su corazón Sonido de alto vuelo Tú que vas por el espacio y que cruzas por los mares Tú que vas por el espacio y que cruzas por los mares Golondrina de alto vuelo Tú que pasas y me miras Tú que por ti siempre suspiras mi sensible corazón Pero algún día Pobrecita golondrina Bajaras desesperadas Con las alas recordadas por una mala traición Fácil de alto vuelo Con las alas recordadas por una mala traición ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!